La agrupación de género vallenato Gente Chévere está lanzando su nuevo sencillo musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Amor de Pobre, una canción al ritmo de este género musical que los identifica y que expresa en su letra un amor inolvidable. Defiendo la invitación a todos los barranqueños para que escuchen Amor de Pobre, una nueva canción, la cual venimos como lo que nos identifica el vallenato romántico, canción compuesta por Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena. Venimos pues a darle esta música a nuestros seguidores, a nuestra gente que son los barranqueños, soy de esta tierra, barranqueño apoya a barranqueño, entonces búsquenla por todas las redes sociales. La canción es una canción muy bonita, la cual habla de ese amor quien en realidad lo dejó a uno por alguien que tiene más dinero que uno y después que le fue mal quiso volver a estar de nuevo con esta hermosura. La agrupación asegura que este proyecto musical ha sido realizado con mucha dedicación y disciplina para deleitar a sus seguidores. En estos momentos pues estamos dando a conocer a todo el mundo esta hermosa canción como lo es Amor de Pobre, composición de Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena, quien ya nos ha compuesto con estas cuatro canciones. Y bueno, invitar a toda la gente a Enlace Televisión que nos apoyen, que la pidan, la vean en Enlace Televisión, la pidan en las emisoras, en las redes sociales, nos consiguen también como Organización Musical Gente Chévere. La agrupación musical Gente Chévere espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Gente Chévere, igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en las plataformas digitales.